¿Qué tal papurri? Bienvenidos a un nuevo WWE Figure News en el que vamos a ver la serie Survivor Series Elite Collection de Mattel Así que dicho todo esto vamos a hablar directamente de la figura papurri La primera figura que vemos es una de las más esperadas por los fanáticos Y es el chico rompecorazones John Michael basado en Survivor Series del 2002 Donde se hizo la primer Elimination Chamber, papá Y oh sorpresa, el chico rompecorazones también ha sido victorioso en la cámara de la eliminación Siendo World Heavyweight Championship La verdad que la figura se ve dentro de todo muy bien, eso no lo voy a negar en lo absoluto El problema principal es el attire, boludo No me cuadra en lo absoluto el tema del pintado de los pantalones Fuera de jodas lo digo, no sé, no me gusta para nada El molde tampoco me gusta, pero ya vamos a entrar más adelante en eso Pero en cuanto al color, no me gusta Siento que lo hicieron como el culo, literalmente se ve gris en las fotos Capaz que con luz sí se ve un poco más marrón caca Ese color es marrón caca, boludo Así que no sé, díganme ustedes en los comentarios qué piensan del tema del color ¿Les gusta ese color? A mí la verdad que no Prefiero que esté literalmente negro tirando un gris Pero bueno, cosa de Mattel, ¿viste? Hicieron lo mismo con el Cody Rhodes Ultimate Edition Así que no me sorprende nada El headsgen de la pieza la verdad que está impresionante también Me encanta, muy buen headsgen, boludo Cuando todavía Michaels no estaba disco Me gusta que tenga el pelo corto, muy bien esculpido también Los costados también están aparte Se ve que está así, ¿no? Se ve que está esculpido de forma aparte ¿O es una pieza única? No, es una pieza única, pero literalmente de lejos Se ve como si fuese toda la melena una pieza aparte Y los costados sean directamente parte de la cabeza principal En esta imagen podemos ver el pelo de nuevo Como se ve ahí todo ondeado Me encanta, me encanta cuando Mattel hace eso Que tenga un buen esculpido y no sea tan plano el pelo, boludo Como en los primeros Elite Collection Por ejemplo el de Triple H era horrible, boludo Pero así tal cual, que tenga como un movimiento, me encanta Después si seguimos bajando, el attire de nuevo Otra vez ese color horrible Las botas están buenas, no lo voy a negar Tiene un detallito ahí Como si fuese un fueguito o algo No se llega a ver tanto, pero nada Está ahí por lo menos, eso me gusta Aunque sean minuciosos los detalles Me gusta que los estén poniendo Y bueno, obviamente en la parte de atrás Tenemos el logo de John Michaels Ahí al costado dice H Y creo que del otro lado dice H también No lo sé Pero sí, la figura se ve muy bien, boludo Eso no lo vamos a negar Me gusta dentro de todo Pero el tema del pantalón No me cabe en lo absoluto Pero sí, no lo vamos a negar La figura se ve bien O sea, literalmente Aunque tenga ese color medio feo Se ve bien Solo que no me gusta Esa es la única cuestión Pero la figura como tal Está bien Encima viene con el World Heavyweight Championship Que siempre viene bien Que la figura venga con cinturón Así que no hay queja alguna Sacando por supuesto el tema del pantalón Viste Pero sí, en general Si te gusta John Michaels Esta figura la vas a querer en tu colección No hay duda alguna en eso La siguiente figura es Charlotte Flair Papá también de Survivor Series Esta figura viene con el Women's Championship Ya del tamaño que lo tiene Becky Lynch En la serie Elite 100 Así que por ese lado Me gusta un montón Porque ya no tenemos esos cinturones De las women's Que son básicamente Un repintado de los hombres Así que por ese lado Repio la papá En cuanto a accesorios La figura viene solamente Con manos intercambiables El WWE Women's Championship De SmackDown Y unos pantalones Que son del British Bulldog Que es la buff de la serie Y bueno La figura como tal Se ve bien El headscan Dentro de todo está bien A Charlotte siento que a veces La hacen bien O directamente La hacen muy mal Pero casi nunca Lo hacen perfecto En esta ocasión Creo que sí Lograron captar La cara de Charlotte Pero No sé Siento que hay algo Que no me convence O sea La veo y al mismo tiempo No Pero Es el mejor headscan Que sacó Mattel hasta ahora Para mí Obviando El Ultimate Edition Que sacaron Que ese para mí Dentro de todo Está muy bien hecho Según recuerdo El atalor muy simple Nada del otro mundo Es completamente negro Con algunos detalles En plateado Pero lo que puedo destacar Es que Esculpieron toda la parte De su cuello Hasta su traje Wow Literalmente eso Me gustó un montón Recuerden que Mattel Casi siempre termina Pintando esos detallitos Así que Nada Que esté esculpido Me sorprende Para bien Me encanta que hagan esto La verdad Y en general Es una muy buena figura De Charlotte Flair Boludo Yo creo que Si la querés tener Ningún problema Si sos fan de Charlotte Comprala Porque la verdad Está muy bien lograda Pero de nuevo Lo que no me convence Es el headscan O sea Siento que está ahí Pero al mismo tiempo no Siento que está medio como Perdida la cara No sé Díganme ustedes En los comentarios Que piensan Pero para mí Es así Para los fans nostálgicos Tenemos a Jerry De King Lawler La verdad Es que Vemos que viene Con su corona Y vemos que viene Con su traje Que es de plástico Y que no te va a dejar Posarla para ninguna posición Que no sea literalmente Esta Pero dentro de todo Se ve bien O sea No es una mala figura Para nada Pero no me convenzo En lo absoluto No me interesa tampoco Nada más la muestro Porque es parte de la buff Además de que los atires De Jerry Lawler Siempre son muy básicos Boludo No me gustan En lo absoluto Ahí pueden ver Con todos los accesorios Que viene de esta figura Que son Los que les dije antes La corona El traje Y manos intercambiables Sin contar Obviamente El torso De British Bulldog Pero de nuevo Si sos fan de Jerry Lawler Te va a gustar Personalmente Yo paso Porque no colecciono Figuras de la old school Así que Dicho eso Pasemos a la otra figura Y la última figura De esta serie Es Kevin Owens Papá Que para mí Ya lo dije antes Me parece un repintado Es igual A la figura Elite 80 La única diferencia Es que le cambia El traje Que tiene puesto Que en esta ocasión Es una remera roja Y en esa figura Era una remera negra Si no estoy mal Y que en la otra Venía una escalera Y esta solamente Viene con un maletín Nada del otro mundo O sea Son Idénticas las figuras Creo que el headscan Es lo que cambia La figura se ve bien Me encanta el headscan Me gusta mucho Como está pintada La barba Boludo Parecerá Una boludo Lo que estoy diciendo Pero literalmente La barba está Muy bien pintada A tal punto Que se ve muy realista El headscan en general Se ve bien Eso no hay que negarlo Si me hubiese gustado Que hagan un headscan En el cual Kevin Owens Esté gritando Porque siempre está serio Siempre está Como enojado Y está bien O sea Representa muy bien La personalidad de Kevin Owens Pero uno gritando No sé Me gustaría mucho más Boludo Si Podemos ver todos sus tatuajes El clásico del dinosaurio Del lado derecho del brazo Y después del lado izquierdo No se entiende un pedo Boludo Pero bueno Están ahí los tatuajes también La remera principal Dice Rel Ah no sé La remera principal Dice Relentless KO Si mi inglés es una poronga Yo no sé Y acá podemos ver la figura Con el maletín Que es una boluda Literalmente Es una cosa re chiquitita Pero bueno Se agradece que por lo menos Venga con accesorio A la figura No es una mala figura Para nada de Kevin Owens Si no pudiese conseguir Las anteriores que sacó Mattel Esta la verdad Es que te conviene comprarla Porque es bastante nueva Pero yo tengo esperanza Todavía de que Mattel Va a sacar un Ultimate Edition En cualquier momento Así que yo Voy a esperar A que saquen ese Ultimate Edition Que no sé si va a salir Pero esperemos que en un futuro Lo terminen sacando Al comprar estas cuatro figuras Tenés la posibilidad De armar al British Bulldog De 1999 Así es De cuando estaba en la atitudera Papá Es una figura Bastante bien hecha Lo que más me gustó Aunque parezca una boludez Son los pantalones Me encanta El diseño que tienen Muy realista Ese sombreado Ahí ese blanquito Que se vea como texturizado Me encanta Eso me compra Y la verdad que se ve Muy bien Fuera de jodas Se ve espectacular Encima la parte de atrás De nuevo Está el texturizado este Que les digo Para que se note Que realmente es un jean Parece una boludez En serio lo digo Pero es que se ve muy bien Se ve muy bien Me encanta Muy bien logrado Mattel La verdad Y el rostro Es lo único que no me gusta O sea Siento que no lo captaron A la perfección Si está ahí El british bulldog Pero otra vez Le hicieron papada Boludo Yo no recuerdo Que el chabón en ese entonces Tenga papada Había algunas fotos Y nada que ver Pero bueno Nada Esa es la buff Si a ustedes les interesa La buff Tienen que comprar Las cuatro figuras Papurris Y yo No pienso comprar Cuatro figuras Ni en pedo Y esa fue la serie Survivor Series Elite Collection Déjenme en los comentarios Cuál fue la figura Que más les gustó De estas cuatro Y contando la buff Bueno Algunas les va a gustar Supongo Creo Así que hecho todo esto Muchas gracias a todos Por ver el video Si les gustó Ya saben Suscríbanse Denle like Comenten Y también activen La campanita Para que el tutorial Les dice Cuando subo videos Al channel Muchas gracias A los miembros Al canal Que son Rey Versa Robin Y también César Si querés ser miembro Podés hablar Amigo Por solo 15 pesos Argentina Papurri Realmente Te gustaría ser muchísimo También seguíme en Instagram No seas boludo Siempre dice Cuando subo videos Además de que vendo Algunas freras Así que soy de mi país Argentina Y dicho todo esto Ahora si Nos vemos